Grupo Cero, Televisión. Buenas tardes a todos y a todas, siguiendo con nuestro programa de la Semana Cultural, pues hoy tocaba que nos acompañara Virginia Valdominos, si no es la tercera, es la cuarta vez que está viniendo, nos visita a la casa. Tiene un buen recorrido, poesía, tan buen flamenco. Tiene poemas y canciones de Miguel, Miguel Fosca Menas, que en esta octa ocasión no ha podido medir. En la voz y el rey de Virginia Valdominos es el ángel fritán, se va a cumplir la montañada porque a Ríos no lo amenaza y con la colaboración especial de Antonio Amaña a la encarra framericana. Así que espero que lo disfrutemos. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Va? En principio, muy contenta, ¿no?, de poder estar aquí con ustedes. Y quiero agradecer también a las autoridades, en primer lugar del Centro Regional de Castilla-La Mancha, por hacer posible este encuentro. Nosotros somos un grupo de artistas que formamos un grupo que se llama Los Poetas Despiertos, en Agio. Y somos producidos por el Departamento de Arte y Cultura de las Escuelas de Psicoanálisis y Poesía Grupo Gero, que bajo la dirección del doctor Miguel Oscar Menaza, que hoy no ha podido venir, que viene funcionando en Madrid desde hace 42 años. No es la primera vez que el grupo Cero está en esta casa. Ya hemos estado con anterioridad cuatro veces, contando con la presencia del poeta, que en este caso no tiene, y hemos llamado a este espectáculo Alcalá Pasión. A ver si nos despertamos un poco. A lo largo de estos años, una sucesión de actuaciones, incinadas por la pasión y el emprendedor del baile, el canto, las guitarras y la poesía, asombraron a espectadores que admiraron esa conjunción. Entre la poesía y el flamenco, sobre todo, como si fuese la presencia de un universo nuevo que se admira. Los que seguimos los pasos de ellos fueron, fuimos testigos de un diálogo que se establecía entre el arte y el mundo. Hoy nos dimos una vez más a este espectáculo, que es como un faro que nos ilumina, más allá de cualquier horizonte, que espero que nos lleve el faro, lejos, a otros horizontes. Porque la poesía, la poesía que en este caso se va a tratar de la poesía de Miguel Ocán Menaza, es un llamado de atención al mundo, que vive una realidad que españa la riqueza obtenida, que hemos obtenido. Una realidad que a través del arte deja de exaltar todas las esperanzas en el tiempo este que vivimos. Bueno, hoy contamos también con la presencia Virginia Baldomino, que es el ángel gitano. la entregada a la danza con la fuerza del baile flamenco. Entonces vamos a verla como ella va moviéndose, con la frente en alta, manteniendo en tensión su cuello, alargando su cintura, y taconeando con fuerza la tierra, esta tierra adorable a veces y terrible a veces, a veces melodiosa y a veces solo acordes de una guitarra, que no podía faltar esta bella de la guitarra. Entonces la tenemos en presencia de Antonio Amaya. Otra guitarra, Kepa Ríos. Bueno, la poesía va a aparecer de tanto en tanto, como si fuese en destello, ¿no? Y los poemas que vamos a leer van a ser del libro La Patria del Poeta. Todas las canciones que escucharán van a ser letras que han sido musicalizadas por ellos mismos. Las letras son de Miguel Oscar Menaza y la música fueron ellos los culpables. ¿Eh? Bueno, también vamos a poder escuchar algunos tangos que vienen desde más allá del océano. Es mi voz que vamos a estar dispuestos a tolerar un rato. Bueno. La Patria del Poeta ¡Volustuosa semilla! Volustuosa semilla aquí te canto y creceré y aquí echaré raíces y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes. Decreto a la griseca viseta cartellana La Patria del Poeta. Arrancaré perfumes de sus versos como de flores en la estación del sur y alguien dirá antes de los colores del poeta vos eras gris y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Volustuosa semilla aquí me canto y creceré y aquí echaré raíces y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes. ¡Aplausos! 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 Decreto a la reseca meseta Castellana a la Patria del Poeta Arrancaré Arrancaré perfumes de sus rocas como de flores en la estación del sur y alguien dirá antes de los colores del poeta vos eras gris Yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre Yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre Yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre Yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre Yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre Yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre Yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre Yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre Yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre Yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre Yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre Yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre ¡Ah! 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 Poema de Norte En Madrid aprendí a mirar el cielo Contra la seca meseta, meseta árida, encontré mis límites Supese que no todas las veces como un enamorado Alguien dispuesto a todo por permanecer Recordé a mi madre tantas veces Recordé a mi padre tantas veces Recordé a mis hermanos Fui una herida sangrante El odio hizo de mí lo que quiso Como tampoco podía vivir Tracé con mi ignorancia nuevos caminos ¿Quién es quién en esta meseta desolada? ¿Quién el último vestigio de la fuerza? ¿Quién capaz de soportar el rumbo de un poema? Dejé mis manos prendidas al sol Y descendieron por ellas pequeñas estrellas marinas Anunciando para el hombre que me tocaba ser Como destino la palabra Después partí mi vida en dos Fui el aire exterminador y la locura Magnífica locura Me olvidé de todo De tanto De vos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 A los pobres nos pasa todo en nuestro cuerpo. Morimos jóvenes o nos endurecemos. Nos vamos haciendo de granito. Vamos uniendo unos contra otros nuestros sentimientos. Y sin embargo, sabemos. Un hombre, a cierta edad, no necesita estar unido a nadie para pretender cambiar el mundo. No necesita estar unido a nadie para decir, yo soy la humanidad. ¡Bravo! A la gente escucha a la que perrío cantando. ¿Eh? ¡No! ¡No, no! Hola, 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 voy a cantar una canción que se titula Todos son poemas de negros que apenas a todo lo que está recitando Norma Esta se titula He muerto de los más negros a cabeceres He vuelto de los más negros a cabeceres Y he vuelto con las manos vacías ciegas He dejado tirado al borde del camino Mi pequeño poeta enamorado del amor Me dieron unas monedas de oro y plata Y una pequeña soma de seda oriental Para ahorcarle feliz y arrepentido Al darme cuenta que el oro ya no brilla Cada palabra se transformó en la piedra Todo amor se conjugó En pasado remoto Toda luz fue noche Todo color Todo amor vacío El camino donde perdí Donde perdí el cálido poeta Quedó clavado en el desierto del tiempo En lo profundo En lo profundo de un instante de locura Cada palabra se transformó en la piedra Todo amor se conjugó Todo amor se conjugó Todo amor se conjugó en el desierto del tiempo Todo amor se conjugó en la piedra Todo amor se conjugó en la piedra Todo amor se conjugó en la piedra Esta se titula La Renanza del Intrigo, que ya tiene unos años, cuando pasó la de las vacas locas y todo eso. Yo creo que si hay mucho libro al libro, yo no necesito libro, la verdad. ¿Eh? ¿Por la boca? ¿Sí? ¿Y yo me la veo así? ¿Por qué? Porque yo creo que se oye. ¿Sí? La tierra será un, dos, tres de lujo, para los cuatro vejores que abren cara a los botones. Cada beso, cada día, para de padre y de madre, de mujer y de hombre y de espías que me dan. Los abran de un chistar, para fijarse de encima, la radiación que me dan. Y cuando ya estaba, vivamos unificados, vino el viento del oeste y trajo otra vez la peste. Los neutrones y protones, ya está inexplicablemente, han visado los neutrinos. Que por su seriedad, se podía pensar, que los neutrinos, se podía pensar, que los neutrinos, y esta mal es la tierra, la guerra será un, dos, tres de lujo, para los cuatro vejores que abren cara a los botones. La que va a cerrar, un hotel de lujo, para romper los años, y a ver el carajo de los hombres. La que va a cerrar, un hotel de los hombres. La que va a cerrar, un hotel de los hombres. La que va a cerrar, un hotel de los hombres. La que va a cerrar, un hotel de los hombres. La que va a cerrar, un hotel de los hombres. Los hombres, los hombres la llamaban. La que va a cerrar, un hotel de los hombres. La que va a cerrar, un hotel de los hombres. La que va cerrar, un hotel de los hombres. La que va a cerrar, un hotel de los hombres. La que va a cerrar, un hotel de los hombres. La que va a cerrar, un hotel de los hombres. La que va a cerrar, un hotel de los hombres. La que va a cerrar, un hotel de los hombres. La que va a cerrar, un hotel de los hombres. Un hotel de los hombres. ¡Gracias! 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 Cantos de robles oscuros y malignos, pequeños pájaros en las manos de un otoño vil, tiempo entre los espacios, acontezco en el ser por lo más frágil. Soy un pedazo de carne viva y elocuente entre las basuras, un escenario al mundo de los astros. Decir vertiente oceánica es decir que no conozco mis anchuras, pájaros sin dimensiones con mis alas. Soy el que mueve las estrellas. Viajar conmigo, obrero de la vida, pequeños muertos de pequeñas palabras, soy el vaivén de un verso inagotable. Lo que termina tiene sus pies sobre las tierras. volando, os digo, el mundo es infinito. ¡Gracias! 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 Este poema es el que se llama El poema de Miguel Oscar Quiero besar tus labios Para poder decirle A la mujer que amo Que un besado a la muerte En plena boca Que no me dijo nada Pero tembló y lloró Pero tembló y lloró Ya soy radiante y bella Pues si fuera la letra Esbrudó mi ceguera Y también me besó Fue un beso por lo malo Que me dio la muerte Y muy muy entre dientes Pobre hombre lo amo Yo le escuché a pedras Pero igual pise frenó Cuando di su sonrisa Por decirle que no Bajo la cabeza Tal vez avergonzada De casi haber pensado Que venía a morir Arreglaba la vida Y solo para ti Como la sorpresa Te pone la voz La muerte Yo a mí con locura Le dije como amor Y también con locura Quiero amarla a veces Sé que me llamarán Conciertos quienes sí Tan pobres de la muerte Y yo podré decirles Aquí traigo este tronco De arena del mar Para recordar Amar Estendidos en la arena Tú me quisiste besar Y no me pedí que no Y llorando me dices Tú no quieres morir Para estar al lado tuyo En tu amor de tu vida Para estar al lado tuyo Paredes de la muerte arriba Ahora vamos a cantar por la canción Otro poema Que se titula A lo mejor ustedes lo saben ¿Dónde estará el amor? ¿Ustedes saben dónde está el amor? No Nosotros lo estamos buscando Bravo ¿Dónde está aquí? En el centro regional de Castilla-La Mancha En Alcalá de Ares Aquí está el amor Aquí unen todos Hacemos el amor ¡Vamos! ¡Alegría! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Baila Bikini a la bórtula izquierda. Baila Bikini a la bíblia. 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 Antes de irme, antes de comenzar la nueva travesía, toco esos labios, beso esa soledad. Baila Bikini a la bíblia. Baila Bikini a la bíblia. Baila Bikini a la bíblia. Baila Bikini a la bíblia.